Nahuel Bello, director de ciberseguridad e inteligencia en Mastercard para Southlac. Que son medios de pago y la evolución desde el punto de vista tecnológico. Ya no es solamente una compañía de tarjetas, sino que es una compañía tecnológica. Vamos a pasar a la presentación. No sé si está, porque tenemos un problemita con esto, pero ya lo vamos a hacer andar. A ver, préstamelo Nahuel. Gracias. Un segundito, a ver. Estás haciendo trabajar. Sí, sí, está. Está andando a ver si lo podemos poner desde allí. Sí, sí. Y ya lo hacemos funcionar. ¿Me avisan? ¿Cuándo está la presentación? ¿Sí? Porque no... Aparentemente no están dando el... Ahí está. Perfecto. A partir de ahí, sí. Bueno, Nahuel, gracias. Vamos a ver un poquito lo que está haciendo Master, sobre todo desde el punto de vista de empresa tecnológica, ¿no? Que viene ayudando a bancos, a fintech, a todo el ecosistema de pagos. Adelante. Sí, a ver, un poco, además de ser una empresa tradicional de medios de pagos, hay muchas cosas que pasan por detrás. Y en esta oportunidad la idea es contarles todo lo que es vinculado con las experiencias del cliente, cómo inteligencia artificial detrás de la transacción empieza a tomar mucho conocimiento para la gente y en función a eso empezar a incorporar nuevos conceptos de biometría, ¿no? Y aparece ya el concepto de inteligencia artificial generativa. Exacto. Cosas que son, digamos, tan en boga en el mundo tecnológico y que también en pagos empieza a tener una preponderancia. Sí, a ver, y es algo que sucedió en los últimos tiempos, ¿no? O sea, si nos vamos un poco a la historia, venimos del mundo donde el ecosistema era un ecosistema inicial, donde conocíamos a los jugadores, teníamos solo emisores, adquirentes, clientes y comercios, y estaba todo controlado, ¿no? El mundo era pagos físicos y no había vulnerabilidades en ese sentido. Entonces, la experiencia estaba como controlada. Hasta que en un momento empezó a aparecer el e-commerce y tuvimos muchos más puntos de control, mucha más inclusión financiera y clientes empezando a tener distintas experiencias, ¿no? Y en esta expansión empezaron a haber determinados puntos de contacto, de riesgo, y ahí es donde tuvimos que seguir evolucionando y transformándonos en términos de tecnología y experiencia. ¿Quién no se olvida de los ATMs o los PBS que les hayan quizá copiado la banda magnética y ahí es donde incorporamos la tecnología chip o contactness, ¿no? Entonces, llegamos hoy al punto donde el ecosistema está completamente en evolución. ¿Y a qué me refiero con evolución? La explosión de datos, la velocidad con la cual está creciendo el ecosistema. Nuevos jugadores, nuevos dispositivos. Hoy empiezan a haber n cantidad de puntos donde el cliente interactúa con sus medios de pago. Ya sea desde una billetera virtual hasta empezar a incorporar en un auto sus credenciales para pagar la nafta dentro del auto y no hacer absolutamente nada. Entonces, es súper importante que todos estos datos que van a estar dando vueltas empecemos a tener conciencia de la protección y es acá donde Mastercard agrega mucho valor en términos de seguridad y confianza para los clientes, ¿no? Cuando, si nos ponemos a pensar en lo que queda del ecosistema, solo pensemos para el 2026 aproximadamente el 55% del mundo va a estar operando con una billetera virtual. ¿Qué significa? Va a haber auge del e-commerce. O sea, muchas de las transacciones van a pasar por el e-commerce y es acá donde empieza a haber un flujo de información súper importante. Para que se den una idea, en Mastercard por nuestros reales pasan por año 130.000 millones de transacciones. Si a cada transacción le asignamos que vienen 150 datos, imagínense la cantidad de información que podemos empezar a sacar conclusiones y es acá donde empieza a jugar inteligencia artificial respecto de, bueno, qué tengo que hacer para mejorar la experiencia de los clientes y no tampoco meter barreras o meterle fricción al momento del pago. ¿Cómo hacemos para tener un balance, un equilibrio entre la experiencia y la fricción? Creo que es importante empezar a darle entidad a cada una de las cuentas. ¿Qué significa esto? Conocer a los clientes en función de sus comportamientos. Tenemos cuatro grandes conceptos que el primero es conocer los dispositivos. Yo conozco cada una de las cuentas y sé Pablo de dónde opera. Pablo tiene un teléfono celular que opera desde esa billetera, tiene un auto que ya puso sus credenciales, opera en una suscripción o tiene su tablet y está operando desde Argentina o también hace compras en e-commerce en China porque es habitual en ese sentido. Lo importante es tenerlo identificado. También identificar el comportamiento. ¿Con qué frecuencia Pablo opera? ¿Qué compras hace? Si tiene diferentes comportamientos. Entonces es importante darle una identidad a cada una de las cuentas. Incorporamos dos nuevos conceptos y acá es donde empieza la explosión de los datos y la transformación de la experiencia de pago. Biometría comportamental. Nosotros hoy sabemos los clientes cómo operan. ¿Qué significa? Conocemos la velocidad en la cual se loguea en un e-commerce, la velocidad en la cual está comprando. Yo conozco si Pablo en particular ingresó en su aplicación del banco y es zurdo y de golpe ingresó con la derecha. Bueno, quizá Pablo fue vulnerado, entonces ahí hay un patrón de comportamiento distinto y le puedo llegar a agregar una fricción al momento del pago para mejorar la experiencia y que no sufra el robo de identidad. Eso es lo que se llama las biometrías comportamentales. Lo importante y lo nuevo también acá es biometría física. Vamos hacia el mundo sin claves. ¿Qué significa esto? Hoy todos tenemos claves y tenemos muchos usuarios y nos están pidiendo que cambiemos las claves constantemente y hoy ya termina siendo un punto de dolor, ¿no? Porque o me olvido o me bloqueé, entonces tenemos que ir un paso más allá. ¿Qué significa esto? Empezar a identificar la cuenta con la cara o con la huella para pasar al siguiente paso y es acá donde realmente estamos transformando la experiencia de pago. Esto es clave, ¿no? Acá, digamos, se juntan un montón de temas. Por un lado, el gran crecimiento de comercio electrónico a nivel global, donde ya no hay una persona que físicamente concurra al comercio con su plástico y con su DNI eventualmente. Exacto. Entonces ya, ahí ya hay un problema adicional para identificarlo. Pero a esto se suma que el aumento, el volumen de las transacciones de comercio electrónico es bestial. Las cifras que vos vas a hacer son cifras que ni las podés retener, ¿no? De lo impresionante que son. Sí, y a ver, acá venimos del mundo que a todos nos debe pasar, que con reglas de negocio quizá duras, ¿no? Donde a partir de determinado horario no podías operar en e-commerce o por determinado monto porque no conocía tu habitualidad, ¿no? Entonces ahora es todo este procesamiento de información y la inteligencia artificial nos agrega mucho valor para tomar decisiones mucho más inteligentes. Claro, entonces por un lado tenés un volumen impresionante. Después tenés los fraudes. Todo el tiempo están los que roban datos, los que buscan de alguna manera cometer un fraude con la información robo de identidad. Hay un montón de maneras de hacer un fraude en comercio electrónico. Entonces creo que estas dos cuestiones son las que ustedes están tratando de ver cómo hacemos para que la operación, la compra de comercio electrónico sea segura, que no haya un fraude en el medio, que no haya, que esto pasa todavía, mucha transacción que no se puede hacer aunque vos sos la persona que la hace y que la está llevando adelante y que vos sabés que sos vos, pero que la operación finalmente no es aceptada. Tal vez porque estás comprando en un sitio de e-commerce que nunca compraste, porque te cambió el hábito de compra o porque estás comprando un volumen más grande que a todos nos ha pasado alguna vez. Si usted no compra un poco más grande y ahí salta y no podés comprar. Bueno, de todo eso se están encargando ustedes mezclando análisis de datos, biometría, lo que mencionaste recién, inteligencia artificial, se mezcla todo ahí. Bien, acá nosotros lo llamamos conectando inteligencia. ¿A qué nos llamamos en particular? Tenemos como tres grandes hitos. Todo lo que hablamos antes de autenticación, empezar a darle una entidad al cliente. ¿Qué significa? Lo conozco, sé dónde opera, sus comportamientos y los dispositivos. Y sus comportamientos de cara y comportamental. Esto es un gran paso, ¿no? Tengo toda esta información. Bueno, ¿quién nos ayuda acá? Inteligencia artificial. La velocidad de procesamiento que inteligencia artificial nos está dando en los últimos tres años nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Esto que vos mencionabas, ¿quién no le ha pasado de querer operar y hacer una compra y se la rechazaron? No solo la poca experiencia del cliente que no está pudiendo comprar, sino la emocionalidad que eso le termina generando y que tenemos que llamar por teléfono para probar una operación. Bueno, ¿hacia dónde vamos que el cliente real time, digamos, tenga que validar con la cara la transacción y la pruebe? Todo esto va a pasar en milisegundos, que ahora vamos a ver el ejemplo, y todo sucede por detrás. Digo, hoy ya está sucediendo, ¿no? Y lo último que vemos es todo el enriquecimiento de la transacción. Estos modelos de inteligencia artificial, como suenan, no son modelos estáticos. Tienen que estar todo el tiempo mirando las variables, los comportamientos, ¿no? Entonces, entender al cliente desde sus experiencias, de sus habitualidades y sus comportamientos mejoran la experiencia end to end y definitivamente le genera confianza al cliente en el momento de pagar. Entonces, si vamos a un caso concreto, a ver si ahí me pasa, es un caso típico donde está sucediendo que veo el cliente que lo vio desde un dispositivo que ya lo conozco y ahí arrojo un score que dice, ok, yo sé que es Pablo quien me está operando. De golpe es, bueno, ¿está operando desde Argentina o está operando quizá desde Perú? Bueno, yo conozco y acá todavía sigue siendo vital, no veo un punto de riesgo, lo dejo seguir pasando con la transacción, ¿no? Veo su comportamiento, cómo se lo vio, con la cara o con sus manos y las velocidades que está operando. Hasta acá conozco al cliente y le dejo pasar la transacción, no le pongo ninguna fricción. De golpe estoy viendo que está operando en un comercio que pudo tener algún tipo de fraude. Y ahí el score está diciendo, ojo que acá la cuenta pudo haber sido vulnerada. Y otra más, le agrego el promedio de compra de ese comercio y el historial de ese cliente que yo conozco y definitivamente es, acá la cuenta es una anomalía. Es una anomalía, 100%. ¿Qué es lo que hago? No le rechazo la transacción, desafío al cliente, le pido que valide la cara. En ese momento aparece, digamos, en pantalla en el e-commerce aparece una pantalla que dice, tenés 7 minutos. ¿Cómo se produce la autenticación? Bueno, la autenticación, este es un claro ejemplo del marketplace, estás en el checkout y al final de todo, cuando pones comprar, definitivamente te aparece que la transacción tiene que ser autenticada. Te llega una push notification en tu aplicación bancaria, digamos, o fintech, ingresas, te va la transacción real time, levantás la cara y la transacción se aprobó. Y en ese momento el e-commerce funciona y aprueba la transacción. La aprobación por cara, que es, digamos, una manera hoy de acceder a tu teléfono. Exacto. Con tu cara accedes. Esa es la autenticación que piden ustedes. Exacto. O tienen otro sistema. En realidad es otro sistema que se guarda la información en el dispositivo directamente, pero necesitamos un enrolamiento de Pablo para conocerlo y se agrega al final de la cadena la validación. ¿Eso ya está aplicado? ¿Esto ya existe? Eso ya funciona, o sea, ya existe. De hecho, en Argentina lo vamos a ver, esperamos, en el 2024. Así que estamos evolucionando y transformando la experiencia de pago. Definitivamente tenemos un cambio cultural muy importante, ¿no? Porque es un desafío grande. Hay que enrolarse a esto, o sea, Mastercard va a decir, hace una vez... Sí, te vas a enrolar a través de la aplicación de tu entidad. Donde tengas la tarjeta te van a empezar a llegar las notificaciones para que por única vez te levantes la cara y después a medida que empieces a operar en e-commerce vas a empezar a ver en el checkout esta transacción necesita ser autenticada. Yo no lo vi nunca todavía esto, ¿eh? Ya va... En Europa funciona, en países vecinos también ya funciona. Acá tenemos un gran desafío para implementarlo y esperamos este año ya... Es una tormenta de inteligencia artificial, biometría, análisis de datos, se mete todo junto ahí. Exacto. Y en estos milisegundos funciona. En ese segundo, claro. Toma decisiones para mejorar la experiencia, quitarle fricción a la experiencia e introducir la biometría facial como medio de pago. Apasionante. En la vuelta hago la última. Mastercard, digamos, fui incorporando todas estas herramientas. Hay un trabajo propio y además fueron adquiriendo empresas para hacerlo, ¿no? Mucho de todo esto que contamos, los motores de inteligencia artificial, una de las empresas que adquirimos es Brighterion, que genera los modelos tanto para los adquirentes o mismo para los emisores, o también genera modelos de inteligencia artificial en el sistema de salud, con los contracargos mismos del sistema de salud. Es como que cada modelo o gran cantidad de información se puede generar un modelo en particular. Por otro lado, los comportamentales, tenemos la empresa Nudata que también se adquirió, que releva con Machine Learning e Inteligencia Artificial todos estos patrones de bots o no bots. y tocas otra empresa, ¿no? Cada uno de los journeys o los puntos de la experiencia hay detrás de una empresa Mastercard que complementa y mejora la experiencia de los clientes. Nahuel, excelente. Gracias por tu presencia. Gracias a Mastercard también por apoyar el evento. Es impresionante lo que está pasando en materia de lucha contra el fraude, ¿no? De esto se trata. Cada vez más sofisticada las herramientas que le tienen que hacerlo, por lo que hablábamos antes, por el aumento exponencial de operaciones y también porque aumenta la cantidad de gente que quiere robarte los datos y robarte la plata. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.